El cielo de Victorica está llorando la despedida. No se comprende la partida de Pericles a otros mundos. Un sentimiento profundo me llora entre las bordonas. Al recordar su persona, quiero decirle que lo quiero. Tal vez un día de nuevo, cantemos otra milonga. Sonaba como a ternura cuando tocaba las cuerdas. Sabría abrir bien las puertas, cantando con su dulzura. Traía la nueva frescura para mi pueblo olvidado. Hoy la tranquera cruzado para transitar otras huellas. Y se volverá una estrella sobre los cielos del llano. Falta una guitarra en el pago, sobra una ausencia, señores. Cuando se van los cantores, se los despide cantando. Yo no quisiera nombrarlo, pero así lo quiso el destino. Tal vez por otro camino nos encontremos andando. Los suyos seguirán cantando. Pa' no dejarlo en el olvido. Me voy por la huella larga. Camino del que se ausenta. La pucha tener que irme. Habiendo tanta querencia. Camino del que se ausenta. Si te leen, se queda atrás. Me espera la pastoril. ¿Dónde termina una huella? Otra se abrirá por mí. Me espera la pastoril. Me espera la pastoril. La sampa crepa. Mañana cuando amanezca. 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 Me espera la pastoril. Mañana cuando amanezca. Otra me trae de vuelta Una es dulce, otra es salada Mesmo que la zampa crezca Otra me trae de vuelta Para el oeste me voy Mañana cuando amanezca Tal vez se me ponga triste La flor de la zampa crezca Mañana cuando amanezca ¡Gracias! ¡Gracias! Hace tiempo que quiero cantarle compadre No sé a que el destino nos aleje Y no me digas que no es cierto Este solo un momento se ha de terminar Por eso le dejo entonadas Aquellas madrugadas Que nos vieron soñar Y le pido que aguante Los azotes del camino duelen Hermanos del viaje Juntan un abrazo pa' que llegue Y si no lo quiere ver Le digo Que hasta el sol es testigo De su padecer Es difícil contar En cuantas ocasiones Su consejo fraterno a mí me ha dado Esa luz serena y fresquita Como agua de lluvia Sobre este cantar La greda y el polvo me envuelven Y es preciso ese agua Pa' poder caminar Y le pido que aguante Los azotes del camino duelen Hermanos del viaje Juntan un abrazo pa' que llegue Y si no lo quiere ver Le digo Que hasta el sol es testigo De su padecer De esta forma Con la cuya ana y con mis sentimientos Le canto a mi amigo Don Pérez Un poco por tanto extrañarlo Y para recordarle que soy Como usted Si no viene a ver Si no viene a verme este año Si no viene a verme este año Un abrazo pa' que llegue Un abrazo pa' que llegue Y si no lo quiere ver Le digo Que hasta el sol es testigo De su padecer Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.